Resulta que hace un mes atrás hubo una determinación, un poco menos de un mes, del Ministerio de Medio Ambiente y Agua de, por la transición, suspender. Ahora definitivamente se han caído estos proyectos para Tarija. Lo que indigna a la autoridad legislativa es que cayeron recursos que costó más de dos años de gestión ante el Banco de Inversión de Europa, que en la gestión de la expresidenta Yanine Áñez fue validado y que consistía en la inyección de 63 millones de bolivianos para ejecutar 58 proyectos de alcantarillado y agua potable, y que iba a ser ejecutado por el FPS del Gobierno Nacional en concurrencia con la Gobernación y la Alcaldía de Cercado. Decisión estrictamente del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, estamos haciendo las gestiones para intentar revertir esta situación, pero fue una decisión unilateral, sin consulta. Paz lamenta la determinación que deja a 58 empresas locales que bien hubieran generado movimiento económico y empleo en la provincia de Cercado. A ver, esta, no sé si es político o no, pero es desafortunada evidentemente. Gestionamos en el anterior gobierno, se firma en el último gobierno y en el tercer gobierno resulta que, bajo la excusa de transición, después ya de suspensión total, nos dejan a los tarijeños. A mí no me importa qué gobierno es. La Federación de Juntas Vecinales se declaró en estado de emergencia y anuncia hacer las representaciones ante el gobierno, ya que además de la inversión, se trata de obras de urgente necesidad para los barrios periféricos de la capital. Yo creo que más allá por los intereses políticos que haya, debemos pensar en la gente, y uno de los derechos que tenemos como ciudadanos, como vecinos de los barrios, es el derecho al agua, es un servicio básico de prioridad, el agua es vida. El municipio, así como destrabó un crédito del Banco Nacional, anuncia hacer lo propio ante el gobierno nacional para recuperar esta inversión, más sabiendo de la difícil situación económica en la alcaldía. Hay muchos proyectos que a través de convenios se vienen, bueno, están en el convenio, pero hay decisiones que están haciendo que esos recursos ya no estén. Hay la necesidad de pensar en grande y de manera integral en los temas para que el gobierno municipal no entre en una situación de una crisis institucional de la que no podamos salir. Gracias por ver el video.